Una gresca terminó con varias personas, con diversas lesiones después de que un grupo de familiares agredieran a dos vigilantes en horas de la mañana, acusándolos de haber agredido previamente a un joven que salió de una discoteca. De acuerdo a la versión del agraviado Jeffrey Rojas, de 28 años, al salir de la discoteca El Jeque con sus dos amigos, uno de ellos fue empujado abruptamente por uno de los vigilantes de otro centro nocturno. Al defenderlo, fue atacado por uno de los dos vigilantes de nacionalidad venezolana, identificado como Joel Ariel Ruiz de 35 años, quien lo agredió con una manopla de metal rompiéndole los dientes. Agredido por los dos jóvenes, rompiéndole los dientes, cuando se dirigía a su casa, manifiesta que lo seguían y empezó a gritar, lo cual sus familiares escucharon y salieron de su domicilio, supuestamente agrediendo a los dos vigilantes. Asimismo, se les trasladó al hospital Daniel Cides Carrión, dejándolo a cargo de la doctora Pérez Cajahuanca. En el momento que el joven se dirigía hacia su domicilio por inmediaciones de la avenida Huancablica, fue seguido por estos sujetos, por lo que gritó y llamó a sus familiares, produciéndose una gresca, que terminó con diversas personas heridas. De acuerdo a la versión de los dos vigilantes, los jóvenes salieron de una casa con fierros y agredieron cuando ellos se disponían a ir a desayunar. Finalmente, las partes fueron trasladadas hasta la comisaría de Huancayo para la denuncia e investigación correspondiente.